¿Qué es la ecuación simétrica? En A es igual a 4 y B es igual a 5 Entonces aquí podemos mostrar donde el punto A está en 0,4 y el punto B está en 0,5 Y aquí corresponde a que A es igual a A,0 y viene siendo equivalente a B es igual a menos 4 B es igual a 0,B y viene siendo el punto A es igual a 5 Entonces aquí sustituiríamos como lo acabo de decir X es igual a... X sobre 5, perdón Más Y sobre 4 es igual a 1 Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video Espero que les haya servido